Ya lo sabemos, todos tenemos un poco de miedo Ya lo sabemos, todos tenemos un poco de miedo Cuesta levantarse a veces y saber bien a la compano El silencio, el comprens y la angustia, el dolor Todos días vuelven con tal que las cosas cambian fácil Una vez nombres y otra vez creen ver todo al revés Ya lo sabemos, todos tenemos un poco de miedo Ya lo sabemos, todos tenemos un poco de miedo A veces hay que mentir, a veces hay que decir la verdad Y otras veces hay que callar y seguir Como mueras que se rompen, como dientes que te asfixian Y seguir, y seguir, y seguir Ya lo sabemos, todos tenemos un poco de miedo Ya lo sabemos, todos tenemos un poco de miedo Ya lo sabemos, todos tenemos un poco de miedo Ya lo sabemos, todos tenemos un poco de miedo